y ahora vamos a despedir con algo muy rico que nos llegó de si tres la banda Herberto López del colegio José Daniel Crespo que nos trae muy bueno un tema de los años cuarenta cincuenta que estuvo muy bueno yo lo bailaba antes que se llama mambo Inice Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vamos ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Zaí y Facebook! ¡Y recuerda! ¡La felicidad no se gusta! ¡La felicidad tú mismo la creas! ¡Y por eso yo como gozo! Vamos a bailar mambo, vamos a bailar mambo Ay, 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 ay